Gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto claro se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. Es un estadio imponente, el escenario perfecto para un partido como este. ¡Ah, por cierto! ¡Ya empezamos, doctor! ¡Busca su delantero! ¡Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada! ¡Palón largo para arriba! ¡Sale y es saque de puerta! ¡Jonathan Dos Santos! Fuentes Valdés No hay cambio en el marcador, todavía nos mantenemos 0 a 0 ¡Qué gran juego de piernas! Fuentes Una larga posición de la pelota que no fue a ningún lado Rodríguez La patea hacia adelante Muy buena posición, pero ¿de qué le sirve tener la pelota? La juega hacia el extremo Aprovecha el espacio abierto El balón se fue ¡Saque de puerta! Jonathan Dos Santos Tiene un largo trazo hacia adelante ¡Qué desperdicio! Salomón Rondón ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro y lo terminó sacando Rodríguez Seguimos esperando el primer gol de partido Rodríguez Inicia una carrera por la banda izquierda ¡Esto sí que estuvo fantástico! Se acerca a la línea de fondo ¡Puede sacar el centro! ¡Puede sacar el centro! ¡Felicidades! ¡Sánchez! ¡Acaba el primer tiempo! Ha pasado rápido con ambos equipos Compatiendo en Cainari ¡Fue el juego! Señor Rocío Señor Martino Este equipo es como usted, terriblemente defensivo. Han jugado un muy mal partido y en especial los delanteros. En pocas palabras, ha sido un choque extraordinario al que solamente le falta el gol. Aquí vamos con la segunda mitad. No hubo goles en el primer tiempo como nos hubiera gustado. Ojalá se los hayan ahorrado para la segunda parte porque necesitamos ver más imaginación y mucho más energía. Forzar un saque de banda. Salomón Rondón sale a toda velocidad por la izquierda. Y se salen con la suya. Quieren tirar un centro desde aquí. ¡Qué buena bola! ¡Cortó el balón! Y le marcan el fuera de lugar. ¡Cortó el balón! ¡Despeje larguísimo del portero! ¡Quiñones! Un juego apretado y antiguo este. Las oportunidades se han vuelto como una aguja en un pajar hasta ahora. Intenta filtrar. ¡Latin en el centro! ¡Puede venir el gol! ¡No bueno! ¡Qué anotación! ¡Un gran gol! Increíble. Excelente timing para anotar. Seguramente estamos ante el ganador. Con semejante centro es imposible fallar el gol. Así es como se cabecea un balón. Contemple, convicción y grandísima técnica. ¡No bueno! ¡Ventaja de uno a cero! ¡Ventaja de uno a cero! ¡Ventaja de uno a cero! El ganador tiene que tomar determinaciones, seguir con los once adentro o voltear al banquillo e involucrar un cambio táctico. ¡Este sí tiene calidad! ¡La mete por ahí! ¡Nadie levantó la bandera! ¡Abortó el peligro desviando a tiempo el centro! ¡Sanquia de esquina! Últimos detalles y está por ocurrir un cambio. Realmente este futbolista iba cada minuto a menos. Así que el entrenador tomó una acertada decisión. Vente a sentar conmigo, necesitamos recambios. ¡No irán más lejos! ¡No irán más lejos! ¡Opan con pared! ¡Y ahí viene otro cambio más! Era inevitable su cambio. Estaba fundido físicamente y ya no ayudaba a su causa. ¡Sánchez! ¡Maxi López! El partido está por concluir y esta podría ser la última oportunidad que tengan para meter un gol. ¡Buena jugada por la banda izquierda! ¡A ver si logran capitalizarla! ¡Y esto es todo! ¡El silbatazo final ha llegado! Al final todo se reduce a ese error fatal en defensa. A veces se ganan así los partidos de fútbol, lamentablemente. Los jugadores hicieron un gran esfuerzo, un gran sacrificio. Jugaron en general bien, pero esto se gana con goles y no lo sucede.